Me casé con una mujer de un país islámico. La divorcié dos veces. Hemos tenido un matrimonio como es de costumbre. El matrimonio no está legalmente registrado. Su tutor era un sheikh que a través de su padre encargaron para ser el Ueli. Su padre murió hace algún tiempo y todos sus hermanos son más jóvenes que ella. No sé quién puede ser su Ueli. Quiero como resultado del divorcio. ¿Tiene que haber un Ueli para que nuestro matrimonio tenga lugar sabiendo que su padre ha fallecido y todos sus hermanos son más jóvenes que ella? ¿Es correcto islámicamente si me caso con ella sin Ueli, sobre todo si ella era mi esposa anteriormente? Respuesta. Alabado sea Allah, si un hombre se divorció de su posa y ha finalizado su plazo de idda, entonces ella no es permitida para él a menos que haya un nuevo contrato de matrimonio y el Ueli es una de las condiciones del contrato matrimonio para que sea válido, por lo que el matrimonio no es válido sin un Ueli. Ibn Qudamah, para himaullah, dijo, el matrimonio no es válido sin un Ueli y una mujer no puede hacer el contrato de matrimonio para ella o para cualquier otra persona o designar a alguien que no sea su Ueli para hacer de su matrimonio. Si lo hace, el matrimonio es inválido. La evidencia de esto son las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam. No hay matrimonio excepto con un Ueli, narrado por Abu Dawud y Azir Midi. Como divorciaste a esta mujer hace dos años, su idda, periodo de espera, ha terminado. Después de haber finalizado la idda, el ex marido es un extraño para ella como todos los demás hombres. Así, que no es permitida para ti, salvo con un nuevo contrato de matrimonio. Y es esencial que su Ueli esté en el contrato de matrimonio o su Ueli nombre a alguien para hacer el contrato de matrimonio con ella y contigo. Si no hay padre, el abuelo es el Ueli. Si no hay abuelo, entonces sus hermanos son sus Uelis. Y no importa si son más jóvenes que ella, pero es esencial que el Ueli sea un adulto. Si uno de sus hermanos es un adulto, entonces es Ueli, incluso si es más joven que ella. Se dice en Fetawa Leina Daima, nadie que pueda actuar como Ueli para el contrato de matrimonio a una mujer sino el que es un adulto en su sano juicio. Si no hay tal persona, entonces el juez es el Ueli, porque el gobernante es el Ueli de lo que no tiene Ueli. El juez es su suplente en la materia. La edad adulta se alcanza cuando una persona emite semen con el deseo, ya sea como resultado de un sueño erótico o no, o cuando el cabello crece alrededor de las partes privadas, o cuando uno llega a la edad de 15 años. El que está en su sano juicio es el que maneja los asuntos. Así puede buscar un pretendiente compatible que es apropiado para la mujer bajo su cuidado. Si todos sus hermanos fuesen menores de edad y ninguno de ellos un adulto, entonces el papel de Ueli pasa a los que vienen luego, que son los tíos paternos. Si no hay tíos paternos, entonces pasa a los hijos de los tíos paternos, o sea, primos. Si ninguno de estos Ueli están presentes, entonces el juez debe actuar como Ueli para su matrimonio, porque el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo, si hay litigio, entonces el gobernador es el tutor de quien no tiene tutor, narrado por Abu Dabud y At-Tirmiri, y clasificado como Sahih por Al-Almani. Sobre esto, si quiere casarte con esta mujer y ella no tiene ningún tipo de Ueli, debe referirse al imam o juez Shari'i en la corte para que pueda actuar como Ueli de su matrimonio. Atención. Usted dice que su primer matrimonio fue hecho sin ningún registro oficial. Es válido si cumple todas las condiciones, porque no es una condición de un contrato matrimonial válido que esté oficialmente registrado. Hay que señalar que es importante para registrar los matrimonios y aconsejamos a la gente no tomar este asunto a la ligera, a fin de proteger los derechos de las personas y para que los hombres tontos y mujeres no se juzguen con el asunto de los contratos de matrimonio. Y Allah sabe más.